Música 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 Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigos? Disfrutando de las ferias del sureste aquí en el Cruz Arinaga. La verdad. Nuestro pueblo. Cada año más grande las ferias de este mundo. Sí, la verdad que, bueno, ya veis la fluencia de público ahí aquí. Además, con la música nuestra... Hombre, hombre. Ay, ay, usted viene a revolucionar esto ya. Hola, buenos días, queridos amigos. Pues hoy corresponde estar otra vez de nuevo lo que es en el Cruz Arinaga, con la 14 edición de las ferias sureste. Donde se exponen aquí por los tres municipios, Santa Lucía, Ingenio y Agüime. Pues exponiendo todos sus productos que ellos verdaderamente elaboran, tanto de fruta, verduras, como de queso y de todo lo que ha acontecido. Y por aquí, mira, que pasaba por casualidad el amigo Luis, que no se pierde una ni de toqueteo ni de estos eventos. Pero, ¿cuál es tu? Luis, ¿cuál es que yo vivo aquí? Bueno, bueno. Yo tengo que estar por aquí, ¿no? No, no, pero, mira, tengo un momento que hay otras calles que siguen para arriba. No, no, están cerradas hoy, están cerradas. Están cerradas. Luis, bueno, aquí he disfrutado un ratito de este evento, este gran evento que se hace aquí, ¿eh? Nosotros, como asociación del taller folclático de Llanos Prieto, llevamos 14 años participando directamente aquí, pero no solo como grupo musical, sino como artesano. En principio, los primeros años fueron con una escuela de lana, de señoras que hacían artículos de lana, cogían todo lo que tenían que hacer, trabajaban en el canchillo la lana y demás, la cardama y toda la historia esa. Esos fueron los primeros años, cuando había muy poca gente que luego se vino esto arriba, pero en principio, los artesanos que habíamos aquí, pues no eran muchos, luego han aparecido un montón de ellos, ¿no? Y era la feria más tradicional. Ahora es artesanía, pero no toda artesanía tradicional. No, no, no. Entonces, antes era más tradicional, ¿no? Entonces fue eso, y esto se ha venido viniendo arriba, pues bien los agricultores le ponen sus comidas, sus frutos, el fruto de su trabajo, los ponen ahí a venderlos, y luego los artesanos también están por ahí, incluso los reposteros de panadería y toda la historia esta. Todo el mundo dando a conocer su producto. Claro, claro. Que es lo importante. Lo que sí me agrada es que ya la bisutería prácticamente ha desaparecido, ¿no? Si hay algo, tiene que ser la mano. Sí, ya ha visto. Exactamente. Y eso ha desaparecido. Sí. Porque era un cachondeo, ¿eh? Lo que quieren es que ponen por ahí de visutería, si es que la hay, pues no lo sé. Pero tienen que elaborarlo ellos. Tienen que constar de que lo elaboran ellos. Y a comprar allí, al mercadillo, venían a venderlo aquí. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Por eso había tantos puestos. Este año, según me comentó ayer, que estuve aquí, hablo con tu hermano José también, y con el amigo que está con ustedes, el de la señora Celarropa. Sí, Isidoro. Isidoro. Pues él me dijo que este año seis puestos menos. Pero seis puestos menos, pero claro, se ha quitado cosas que realmente no merecía la pena estar aquí. Hombre, se va estudiando todos los años. Lo que se ve es que está metiendo forro, porque se lo va sacando de arriba. Claro que sí. Eso, ¿cuál es el problema? Que no se puede hacer antes de que lo haga. Es decir, tienen que meter el forro para luego regirlo. Claro, claro. Y este año seguro que quedan algunos también, como casi todos. Pues nada, Luis, a disfrutar de esta mañana soleada que tenemos. Sí, pues fíjate que yo te voy a hacer la capa porque están dos periquillos por todos lados. Sí, 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 sí. La verdad que periquillos este año, mejor que el año pasado, que estuvo en Alcarrizar, donde se pasó por agua. La verdad que fue tremendo frío y agua. Este año estamos disfrutando, tanto ayer viernes, como hoy sábado de un sol espléndido. Está muy bueno. Nosotros anoche estuvimos, ayer tarde estuvimos por ahí abajo jugando a Teje, a la Villalda, toda la historia esa, las tradiciones antiguas. Ya trajimos un poco ahí también para que los chavalillos vayan conociendo por lo que los divertimos nosotros y a ver si a ellos les puede ser mi parque. Exactamente, que no tenemos otra cosa, Luis. Y esta tarde, ahora salimos por aquí, se quedará alguien en el puesto, pero pensamos que era la promedio de Cuenzardina. ¿En el puesto donde está José? Ahí en el folclórico. Ah, vale. Pues allí ya yo lo hice en una grabación, le hice pues unas preguntitas a tu hermano y a la señora que estaba allí. A ver, sí. Y ahí están los hombres, ahí con los cueros a rastro. Sí, ope, ¿qué quiere? Es lo que toca. Pues Luis, a disfrutar. Igualmente. Venga, venga, seguid bien. Pues nada, amigos, continuamos cogiendo imágenes y alguna que otra entrevista si la gente está predispuesta para hacerlo. Hasta luego, seguimos cogiendo imágenes. Hola, buenos días, hombre. ¿Qué tal? Aquí con el quesito del queso del Parral. El Parral, ¿no? Sí. ¿Cómo ha ido la venta ayer tarde? Porque por la mañana, fatal, hijo. No, 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 muy bien. Ah, muy bien. Hoy será el día espléndido, ¿no? ¿Qué tiempo lo veía aquí? ¿Eh? Yo creo que sí, hombre. Ayer fue el principio y la gente no estaba muy allá. Estaban contando el dinero para atrás, para acá. ¿No? ¿Qué tal, mi niña? Pues nada. Aquí, ¿qué queso traes tú? Duro, semiduro, blando. De todo. De todo. ¿Hasta blando también, no? Sí, sí, todo. Que se pierda y que eso semiduro. Muy bien. Pues nada. Que siga usted vendiendo mucho, amigo. Vale. Esto, Parral, está en la zona de Ingenio. Vale. Quiere decir que estamos ahora cogiendo imágenes de los expositores de Ingenio. Pues nada. Que siga usted ahí. Que venda mucho. Gracias. Venga. 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 La canela La canela Yo trabajé con Pepe y Eloy Eloy se jubila ahora, yo llevo 30 años en droguería en mi escuela Me empecé con él se jubiló el otro día Hace poquito Está yo chiquillo y lo vi el otro día El mismo Pepe Esa es la botella Bueno amigos continuamos cogiendo imágenes Y alguna que otra impresión de algún amigo que se va acercando Que pasa, quiere pasar desapercibido pero yo no lo dejo Aquí estamos con el amigo Francisco Que es ex policía municipal de Las Palmas de Gran Canaria Ya jubilado, ya entró en el gremio Francisco buenos días Buenos días señor ¿Cómo estás hijo? Pues... Bien, bien, bien Te veo por aquí Me encuentro bien por aquí En la gran feria esta En cosas buenas, buenas y bonitas Si, bueno tú sabes que esta es una feria que ha ido de menos a más Donde la verdad que cada año Lo que pasa es que es muy temprano te encuentras que son las 11 de la mañana Aquí No supongo que a la hora del mediodía también habrá más No, y a la tarde y a la tarde cuando son todos los eventos bueno Incluso hasta mañana creo Si, 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 mañana Precisamente mañana termina tarde porque a las 5 de la tarde tiene que venir mi mujer con su grupo a tocar aquí Y a que viene a tocar Si, si, si No lo sabía, mira y también me parece que viene también los sabandeños ¿no? Si, por lo visto están los sabandeños, está Geray Rodríguez y muchos más por aquí mañana Esto es tirado por todos los hartos amigos A la verdad A la verdad Aquí todos los grupos son Bienísimo, bienísimo, bienísimo Pues me alegro Ahí tocando la guitarra, caminando, nadando y así Pues me alegro muchísimo, hay que estar activo en algo ¿eh? ¿Nada? No, no, eso es verdad Adiós gente, aquí sigue pasando Bueno Pepe Oye, un abrazo Igualmente Igualmente Yo me alegro de verte y Y yo también Y yo también Y yo también Y yo también A ver por todo esto Ya, eso es verdad Pues Francisco Me alegro de verte Gracias Y a seguir disfrutando del día Vale Pues nada amigos, seguimos cogiendo imágenes Y alguna que otra impresión de algunos Personas que se van por aquí en la mañana Está empezando ya Esto es como cuando sale el sol Los caracoles empiezan a hacerlo cuando llueve Los caracoles empiezan a salir Aquí es igual A la tarde seguro que va a haber mucha gente Pues nada, continuamos amigos Hasta luego Venga pa' Hola Hola 25 Buenas por favor ¿Esta que precio tiene? 25 25 ¿Esta? 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 Vale ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Vale? 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 No te voy a ver. Como salga otra vez rompo la cámara. Venga. Oye, bueno, aquí continuamos con la gente nuestra del pueblo, con la gente de Canarias, que hoy están aquí precisamente en el cruce de Inaga, disfrutando de este 14 encuentro de feria, de la feria de... Decimos que es artesanía, pero artesanía y de todo un poco. Bueno, y aquí estoy con mi primo Juan. Juan, buenos días. Buenos días. ¿Y qué tal, Juanito? Por aquí dando una vueltita. Dando una vueltita viendo la artesanía que hay por aquí. Bueno, artesanía y otro producto más, porque se trata de panadería, de temas también de frutas y verduras. De todo, lo que mejor es que se ha quitado es que la bisutería. Pero no deja de ser artesanía también. Sí, pero si tú la compras y la vendes... Vale, vale. Eso no, tienes que fabricarla para venderla. Exactamente. Porque entonces ya no deja de ser artesanía. Exactamente. Pues nada, que estás disfrutando de la mañana. Venga. Disfrutando de la mañana por aquí, Juan. Ok, sí, sí. Pues nada, mi niño, a seguir bien. Nos vemos. Y nos veremos por ahí, por ahí. Ok. Juanillo, un abrazo. Venga, hasta luego. Ay, perdón, perdón. ¿Qué tal? Aprovechando el buen día que tenemos. Buen día, verdad, sí. Para la venta de tu producto. Producto del turrón. Turrón de medero. Turrón de medero. Turrón de medero. Lo mejor del mundo entero. Lo mejor del mundo entero. Esa, hasta luego lo dice. ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, está empezando un poquito, ¿no? Y el día por lo menos acompaña. Y esperemos que venga público. No, seguro que esta tarde va a ser la apoteosis, ¿no? Porque ahora por la mañana, tú sabes que la gente... Sí, todavía hay mucha gente que trabaja hasta mediodía. Y quizás por la tarde se venga a dar una vueltita, ¿no? Sí, hombre, sí. Pues nada, que tengas mucha suerte, amigos. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Pues nada, amigos. Continuamos cogiendo imágenes de, precisamente, del municipio de Ingenio, que es donde estamos ahora, donde están todos los expositores aquí, pues, con sus artículos. Aquí, en este caso, el primero, pues, es tema de plantas, para que ustedes vean. Quieren ver, en un evento como este, se expone todo lo que aquello que se produce en ese municipio de Ingenio. ¡Gracias! 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 Carinaga, mi lindo barrio mostrero, el puerto de mi niñez, que está un sabor manidero. Carinaga, Carinaga, mi lindo barrio mostrero, el puerto de mi niñez, que está un sabor manidero. Carinaga, mi lindo barrio mostrero, el puerto de mi niñez, que está un sabor manidero. Carinaga, mi lindo barrio mostrero, el puerto de mi niñez, que está un sabor manidero. Carinaga, mi lindo barrio mostrero, el puerto de mi niñez, que está un sabor manidero. Carinaga, mi lindo barrio mostrero, el puerto de mi niñez, que está un sabor manidero. Carinaga, mi lindo barrio mostrero, el puerto de mi niñez, que está un sabor manidero. Carinaga, mi lindo barrio mostrero, el puerto de mi niñez, que está un sabor manidero. Carinaga, mi lindo barrio mostrero, el puerto de mi niñez, que está un sabor manidero. Carinaga, mi lindo barrio mostrero, el puerto de mi niñez, que está un sabor manidero. El suelo de mi mujer, y el contador de la iglesia, bailarán a la iglesia, y rindo varios postreos, y el contador de la iglesia, y el contador de la iglesia. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, mi niña? Bien, ¿y usted? Me alegro, tan guapa tú, con tres flores, ¿no? Bueno, ¿esto qué es? ¿De qué vivero es? No, es con una floristería. ¿Una floristería? Bueno, ¿de qué sitio? De Ingerio, floristería rosa. Vale, pues, nada, señores, aparte, ¿tú estás ahí al frente de ella? No. ¿No estás al frente? Está mi hermano. Ah, bueno, pero bueno, de vez en cuando vas tú por allí, ¿no? Sí. Pues nada, que tengan mucha suerte, que vendan mucho, señores, y aquellos que quieran venir, pero también tienen, lo que ven, cilantro, hierbabuerto, que ahora le llaman hierbabuerto, no sé por qué. Hierbabuerto, sí, para los mojitos, para los mojitos. Exactamente, esto es... Esto es albahaca. Albahaca, sí. Y aquí... Tomillo. Tomillo. Tomillo, señores. Caña limón. Cilantro y perejil. Sí. Y caña limón. Muy buena para la agüita por la mañana, sopita y bizcocho. Para el tomo. Ay, Dios mío. Que yo, con eso, esa era mi comida preferida. Caña limón. Caña. Muy buena, muy buena, sí. Pues nada, que tengan mucha suerte, cariño. Gracias. Y ya llegaron, ya llegaron. Ya están llegando. Las Pascuas. Las Pascuas, que las tenemos a la vuelta de la esquina. Aprovechar ahora que se las compran pequeñitas, y las van haciendo, las van creciendo en casa. Ya las compran con poquito dinero. Sí. Y después ya, en casa, pues cuando llegue las Pascuas, las tiene grandísimas. La pone la gema grande también, está siendo un poquito más pequeña. Ok, perfecto. Con la gema grande. Pues nada, mi niña, seguir bien. Venga, hasta luego. No, esta casa. Estudiando y va legal. Estudiando y va legal. No, esta casa. No, esta casa. No, esta casa. Hola, buenos días. Buenas. ¿Usted qué es la cajera? Se supone. Bueno, ayer estoy hablando con el compañero, y donde me dijo que había un puesto de ONG, y precisamente ahí ha llegado él. Bueno, aquí lo que venden es lo que tiene aquí en la vista. Tenemos las manualidades que hacen ellos en el centro. Sí. Vale, que es toda esta zona de aquí, y esta zona de aquí. Y estas son donaciones que nos hace gente para colaborar con nosotros y que podamos recaudar. Vale, todo esto va al beneficio de... De INAFA. De INAFA, que es un... Una asociación de enfermos de Alzheimer y otras demencias. Que... Estamos situados en Ingenio. Que mucha gente con la velocidad que va a la vida... Pues sí, es la enfermedad del futuro. Es la enfermedad del futuro. Junto con el cáncer. Sí, sí, sí. Siempre nos colocamos en el cáncer y nos olvidamos de los ancianos, pero el Alzheimer es importante. Vale. Y esto lo hace precisamente los que están ahí. Sí, todo esto lo hacen ellos. Qué bien. Tenemos gente en distintos estadios, y los que están mejor, pues son los que más manualidades hacen. Pues nada, que tengan... Gracias. Que tengan mucha recaudación, que es lo importante. Muchas gracias. Para que esto siga adelante. Gracias. Vale. No Sifiano de Puerto Ricina. No Sifiano de Puerto Ricina. Dejaré. No, no". Gracias por la cantidad de cada uno. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Hola. Sí, pero tengo romería. Romería tengo esta tarde. En el cruce. Mira, decía que una cagada a la vaca. La vaca, 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 la vaca. La vaca, la vaca, la vaca, la vaca. La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca. La vaca, la vaca, la vaca. La vaca, 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 la vaca. Si me hagas Andrés lo haré Andrés, Andrés, repásate el montón Que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, repásate el montón Que se te sale el agua por el carburador Que se te sale el agua por el carburador Que se te sale el agua por el carburador No es bueno poner demasiado porque la gente se satura Pero sea lo que pasa, no lo que digo Hola mi niña, ¿qué tal? ¿Para qué canal? Pues mira hija, aquí sacando algo Mira, digamos que es cinco de... Bueno, tía de un tal también ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días señora ¿Dónde está la niña? ¡Hola mi vida! ¿Cómo se metió el hombre? ¿Mirá, nos vino la señora? Está por ahí sacando fotos ¿Ah, trajo la perrita? Sí, sí, fue ¿Ella no la deja atrás? No la deja atrás ni ni... Me deja atrás a mí, pero la perra no ¿Y Servando no vino? No, Servando no vino por aquí hoy Está el hombre fatigado de anoche Aquí nos encontramos en el estado de Vanessa Donde ella la verdad que aparte de hacer una hermosura Tiene aquí una hermosura de cosas que ella hace con sus manitas Que me quedo asombrado Vanessa Todo lo que está aquí lo haces tú Todito, todito Pues mira... Sin ayuda de nadie Bueno, de la mami, ¿no? No, 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 todo esto es mío Todo esto es tuyo Ni ayuda ni ayuda No, la mami está para cuidarte el puesto, ¿no? Más nada Bueno, estas son ideas tuyas, ¿no? Sí, sí Muy bueno, muy bonito que tú tengas estas grandes ideas Para que ustedes vean las tazas Sí Decorados Un regalito para Navidad, para Reyes Sí, 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 sí Muy bien, señores, si ustedes desean algo de esto Vanessa, ¿dónde se dirigen? Sí, tenemos una tarjetita por ahí Sí También nos pueden llamar o mandar un WhatsApp y ya... Bueno, pues digas algo de donde tienen que dirigirse Bueno, donde se tienen que dirigir mi número de teléfono Y también vivo en Carrizal de La Majorera La Majorera Si alguien está interesado, pues ya saben ¿WhatsApp? Sí, vía WhatsApp El 664-825-866 Pues nada, señores Y él también tiene lo que es Exactamente Vanessa Sarmiento Bordón Es La Majorera Es La Majorera Preguntan por ti Exactamente Todo el mundo te conoce, ¿no? Sí, ahí Hasta la señora que está al lado de ti también te conoce También me conoce Vale, vale Desde nueve meses Desde nueve meses ¡Ay, Dios mío! ¿Y te salió esto? ¡Y me salió esta hermosura! ¡Casi no sale! ¡Casi no sale! ¡Casi no sale! ¡Pues mira! Pues nada, chiqui Bueno Que tengan mucha suerte Gracias Y sigue con esta iniciativa, cariño Muchas gracias Porque la verdad que siempre haciendo cosas Siempre haciendo y innovando Que es lo importante Sí, sí Hola, amigo Soy Miguel Pégate para acá ¿Vas a sacar? Sí, hombre, sí ¿Qué tal, hombre? Pues bien Por aquí dando una vueltita por estas ferias 14 ferias del suroeste, ¿no? Exactamente ¿Y qué tal? Pues bien, venimos a dar una vueltita Y a mirar Y a disfrutar Exactamente Pues ha llegado al sitio adecuado, ¿no? Muy bien, sí Que Vanessa, mire todo lo que Vanessa es la innovación Lo que Vanessa todos los años trae cosas nuevas Para que tú veas esa innovación de las tazas Con esos detalles que tiene ahí Sí Pues nada, amigo Pues nada Seguimos Venga, la disfruten Venga, hasta luego Hola, buenos días, amigo ¿Qué tal, hombre? ¿Tu nombre? Tijirave 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 Suárez López ¿De dónde? ¿De qué sitio? De Carrizal ¿Vivo en el Carrizal? Sí, señor Pues allí también vivo yo, hijo Sí, el año pasado Sí Sí Bueno, ya te veo que tienes tus cositas aquí Cositas aquí en mi colección Tu colección Lo hace mi suegra Mi mujer Y esto lo hago yo Tú vas a hacer los escudos Y el cuchillo Y el cuchillo Y cuchillo Pero tú mantienes lo de tu abuelo, tu tatarabuelo Datarabuelo Eso hay que mantener como rompaño Como rompaño Sí, verdad Pues nada ¿Cómo ha ido la cosa? Bien, muy bien Gracias a Dios, muy bien Pues me alegro mucho Y que siga Y que siga Pues ahí Con eso, mira De piedra Cuchillo canario Que no se pierda nunca La tradición Muy bien, pues me alegro mucho Gracias Seguid bien La tradición De piedra Y que siga Es una canción que se llama el pili-pili-pili, yo le toco el pili-pili, 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 yo le toco el pili-pili. Y que nadie se me sale, y yo le toco el pili-pili-pili. ah, no, no, no Mi vecina Nicolása, que pasaba por aquí, él dejó pensó una señal que le tocara el pibín de aquí. Mi vecina Nicolása, que pasaba por aquí, él dejó pensó una señal que le tocara el pibín de aquí. Mi vecina Nicolása, que pasaba por aquí, él dejó pensó una señal que le tocara el pibín de aquí. Mi vecina Nicolása, que pasaba por aquí, él dejó pensó una señal que le tocara el pibín de aquí. Mi vecina Nicolása, que pasaba por aquí, él dejó pensó una señal que le tocara y él dejó pensó una señal que le tocara el pibín. ¿Quieres la cepea? Sí. ¿Quieres la bacal? Vale. ¿Puedes cojarlo? ¿Puedes cojarlo? ¿Puedes cojarlo? ¿Puedes cojarlo? No. La bacal, cojarlo. A никаких. ¿Este huevo? ¿CÓMO NO HA HAman la味en? Para ahí el mar. Si fuiste una mañana me originaron. De noche y correctamente suavemente día. De noche uno de tusiezos. De noche en las áreas areas en acá. Se nos olvidaba que ya habíamos terminado, se nos olvidaba que ya habíamos terminado. Se nos olvidaba que ya habíamos terminado, se nos olvidaba que ahora me quisiste, se nos olvidó otra vez, que solo yo te quise. Amigos, aquí continuamos cogiendo imágenes y alguna impresión de algún amigo que pasa por aquí despistado, y aquí en este caso estamos con Germán. Germán, buenos días. Muy buenos días, amigos. Hombre, aquí en la Feria del Suroeste, en la 14 edición. Sí, la verdad es que desde el principio se apostó mucho por la Feria del Suroeste, pero se apostó desde la ciudadanía, desde el pueblo lleno y sencillo. Vienes a esta Feria y notas que hay humanidad, hermandad, armonía, se encuentra la gente muy a gusto, se compra con tranquilidad, porque sabes que los comerciantes son nuestra gente, la gente que hace nuestras cosas. La verdad es que estoy privado, porque no me esperaba un sábado por la mañana tan agradable, de verdad. Germán, el año pasado fue pasado por agua, estoy repitiéndolo mucho durante el día, porque tocó en el carrizal, yo vivo allí y aparte que yo fui a grabar. La verdad, agua y frío. Este año, mira tú, el día que estuvimos ayer y hoy es espléndido. Pero es que además hay que recordar que estamos en invierno, estamos en noviembre, a mediados de noviembre. Exactamente, exactamente. Que la naturaleza nos regale un día como estos para disfrutar de esta Feria, de nuestros folclores, de nuestras tradiciones, de nuestras cosas, que son nuestras. La verdad es que es un rego así, ¿no? Yo ayer le comentaba precisamente a un compañero arriba, que está ubicado por la zona de Telde, que qué pena que Telde es una ciudad tan grande, que no se junte con Barsequillo y con alguno más y haga un... No, la verdad es que Telde se ha quedado atrás, desgraciadamente. Un poco me... Me entristece. Me entristece hacer un comentario de estas características, pero fíjate, ayer ignoraron justamente. Creo que el Mercadillo de Narea, después de haberlo tenido siete años cerrado solo para poner un techo de plancha, para eso ha tenido que estar siete años cerrado. Hay que recordar que Telde, San Gregorio concretamente, que ahora se está celebrando en su fiesta, es el punto de encuentro del comercio canario en toda la zona sur, suroeste y centro del archipiélago, perdón, de la isla de Gran Canaria. Estamos hablando que el mercado, el mercadillo, el trueque, comienza en San Gregorio, y no lo han respetado, no lo han sabido cuidar, y vamos a ver si entre todos somos capaces de empujar. Germán, ¿tú ha visto el mercadillo en lo que ha quedado? Sí, no, efectivamente, no solo el mercadillo, sino un poco todo, o sea, hay una situación de abandono, de deterioro, de desánimo, que ayer, por ejemplo, fui al pregón, un magnífico pregón en la fiesta de San Gregorio, fui a ver, a ver y a estudiar el pregón en la fiesta, y justamente tuve que aparcar detrás, donde está el Palacio de las Artes, de la Cultura, que aquello se convirtió en un nido de rata, en fin, una desgracia en el mismo centro de San Gregorio. Pero es que tiras un poco más para abajo, donde antes de todo la Casa de Socorro, que está la Casa de la Cultura, tienen allí un mercado que dice que van a rehabilitados, otro que no se ha rehabilitado, en un espacio físico, en el que cabrían, pues, miles de actividades. Háganse la idea, amigos, los que conocen Telde, háganse la idea, desde el mercado municipal, donde está actualmente, hasta donde, por detrás de la comisaría de policía, tenemos un cajón, un espacio físico enorme, ahí haces dos plantas para abajo de aparcamiento y cuatro plantas para arriba, diáfanas, y tienes un centro de convenciones más grande que la Feria del Atlántico. Pero es que no sé dónde tienen la idea, Germán. Yo estoy cansado de repetir, y la verdad que me da pena, de uno como Juan Martel, que está ahí todo el día, batalla, batalla, para tener una fiesta más o menos decente, el hombre haciendo de, ¿cómo se llama la palabra esta? De tripas corazones. De tripas corazones, exactamente. Y después tú ves, como tú dices, un mercadillo cerrado, cuando allí había miles de personas los sábados, miles de personas, y se ha quedado aquello, se ha quedado aquello en cuatro pares de zapatos, y el único que nos falla es el de la ferretería, que siempre está ahí el hombre, ¿me entiendes? Hay que darle a hacer un homenaje a los fiestas. Al de la ferretería hay que hacer un homenaje. Exactamente. Pues, Germán, me alegro de haberte visto. Oye, la verdad es que felicidades a toda la gente que está organizando la Feria del Sureste, porque está genial, les invito que si tienen tiempo todavía, después de que vean este vídeo, se echen una vuelta por aquí porque no se van a arrepentir. Ya lo verán. Ayer estuvieron todos aquí el presidente El Cabildo, los tres alcaldes de los tres municipios. Pero hoy está el pueblo, hoy está la gente que me gusta. Hoy está la gente del pueblo. No, pero hoy, mira, sé quién está hoy, son los concejales. Ya los mandatarios grandes creo que no, pero el presidente El Cabildo vino ayer a hacer la apertura porque está en su municipio. Ay, por cierto, pero bueno, Antonio Morales, en cualquier caso, yo creo que tampoco hay que estar mal en este tipo de cosas. No, 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 hombre, hoy vendrá como un visitante más, más imagino. Y si lo veo, lo saludaré, a pesar de que está cabreado conmigo con lo de las cabras, perdón. Bueno, pero mira. Espero que se le haya quitado. Esto está cabreado con todos. Es más, anoche estuve en un homenaje a los cabreros, abajo en Juan Grande. Estuvo exponiendo allí unos exponentes, hablando sobre el tema de lo que es el pasado, de todas las cabras. Y después una parrandita allí muy buena, estuve haciendo una grabación bonita de una hora y largo y la verdad que estuvo muy bien, homenaje hacia los pastoreos. Claro, claro, tenemos nuestra raza, la guanil. Ven para acá, muchacha. Esta es mi novia nueva. Sí, hermano. Vale, qué bien, guapita ella, ¿no? Mira, no le preguntes mucho que al final acaba. Sí. Quitándote si sigue ella con la entrevista. Es el diablo. Pues vale, mi niña. Pues, hermano, me alegro de verte visto y que estés disfrutando de esto hoy. Gracias, gracias. Y que tenemos el sonido muy fuerte, ¿eh? Gracias, gracias por la atención. Y gracias por estar ahí, porque esto lo tienen que ver la gente. Y ustedes pongan aunque sea un liqui, hombre, hombre. Claro que sí. Gracias, hermano. Pues nada, amigos, seguimos cogiendo imágenes de una contrainversión más agrada de Germán, que esto lo conocí hace muchos años. El hombre que siempre ha estado tan bien, pues, apostando por lo nuestro. Y es un hombre que no se le queda en el tintero cuando tiene que decirlo. Pues continuamos, amigos. ¿Es un hombre que no se lo hagan? ¿Es picante? No, 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 pero no se lo das a probar. Lo que es... Ok. Gracias. 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 Gracias.